Es un convencido del aporte al crecimiento económico de la región y del país, pero no por eso cierra los ojos frente a los impactos que ha ocasionado la industria salmonera en la región de los lagos. Tampoco le fue indiferente las últimas declaraciones realizadas por el presidente de Acuachile, Víctor Hugo Pucci, donde critica la falta de apoyo del actual y anterior gobierno. Así sostiene en una entrevista que falta voluntad política para definir una solución que aborde y resuelva de manera estructural y definitiva la regulación del sector, que permita garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. A partir de ello, el senador por la región de los lagos descartó las críticas y recordó al sector que existe la autorregulación. Los salmoneros tampoco tienen la actitud de autorregulación y en los momentos difíciles siempre requieren del apoyo del Estado. Nosotros no estamos contra el éxito de la industria salmonera porque da trabajo, mucho trabajo, pero lo particular que tiene esta situación de que en las épocas de bonanza de la industria salmonera se aplauden entre ellos, pero lamentablemente cuando vienen momentos difíciles en la economía, por las razones que sean, bueno, ahí quieren que el Estado acuda a apoyarlo. Ha sido la propia ambición la que los perjudicó productivamente y ahora le echan la culpa al Estado y a los políticos, arremetió el gremialista. Lo que está diciendo es de alguna manera echarle la culpa al Estado, echarle la culpa a los políticos de una situación de las cuales ellos son responsables desde hace 30 años en que el Estado los apoyó. Por lo tanto, creo que independiente de la situación económica, tiene que haber una actitud de las salmoneras de autorregulación, una actitud de que no siempre se le esté pidiendo apoyo al Estado y también tiene que haber una actitud de retribución para la gente. Declaraciones injustas y no ajustadas a la verdad, así definió el legislador la crítica que realizó el empresario, recordándole de paso que deben invertir en investigación, como también asumir un mayor compromiso de acercarse a la comunidad y a otros actores de la economía local.